Señores, la Unión Europea le ha tirado la puerta en la cara a Nicolás Maduro. No va a enviar ninguna misión. Han dicho que no existen condiciones para unas elecciones libres y democráticas y ya descartaron el envío de una misión para los comicios legislativos fraudulentos del régimen de Nicolás Maduro. Con eso ya le han dado un trancazo a Maduro, quien esperaba, a través de Joseph Borrell, poder intentar legitimar su fraude. La Unión Europea cerró la puerta a la solicitud del régimen. Ya los senadores de Estados Unidos habían denunciado algún tipo de sobornos de parte de Nicolás Maduro para altos funcionarios de la Unión Europea. Esto al parecer tuvo un efecto y han apretado a aquellos que intentaban darle oxígeno a Nicolás Maduro. De la Unión Europea el país en la mira por supuesto es España, por sus vínculos con el régimen, tanto Zapatero como del partido Podemos y otros amigos de la vicepresidenta de Maduro, Deleuzey Rodríguez. Con esta negativa de la Unión Europea, Capriles se retira de su show electoral. Capriles y Stalin no van a arriesgarse a las sanciones porque no tienen apoyo de ningún lado. Le salió mal la jugada a Capriles. La política de la Unión Europea respecto a Venezuela no ha cambiado. No hay condiciones, no se puede llevar a un proceso electoral libre, justo y democrático. Y sobre todo, no van a apoyar a un criminal. El pronunciamiento se dio luego de una visita que realizaron a Caracas dos funcionarios de la Unión Europea para discutir con el régimen. Maduro enfrenta la negativa mundial a unas elecciones fraudulentas. Rusia ya lo dijimos, son organizadas por un criminal acusado por la Corte Penal Internacional, buscada por la DEA, con cargos en la ONU que podría estar hasta por cadena perpetua. Rusia ya se está retirando lentamente, aunque sus diplomáticos intentan ayudar al régimen solamente, al igual que China. Irán sigue en el desafío, no tiene nada que perder. Y así molestan a los Estados Unidos. La mayoría de los personajes importantes en el mundo ya prevén la caída de Nicolás Maduro. Es inminente y no se puede calcular cuándo será ni cómo. Pero sin el apoyo de militares, con tantas necesidades en Venezuela y tanto descontento del pueblo más las presiones internacionales, Nicolás Maduro va a tener que caer. Su destino podría ser un derrocamiento local o muy bien una detención de agentes federales. La ONU tiene la evidencia de los crímenes de Maduro y sus cómplitos. Eso no se borra. No se puede sobornar a nadie para que quiten esa denuncia de la ONU. El futuro de Nicolás Maduro es la cárcel o su desaparición. Es muy posible que solamente puedan realizar una negociación muy secreta para que Nicolás Maduro pudiese escapar del país. Por el momento, Nicolás Maduro recibe un trancazo en la cara. La jugada con la Unión Europea no le funcionó. Enrique Capriles era uno de esos que querían aplazarla. Esta vez dijeron que ni siquiera la van a aplazar. Mientras tanto, Borrell y otros que estuvieron en esto, al igual que Capriles, están siendo investigados por los agentes federales de los Estados Unidos. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.